Bueno, se está aplicando la vacuna Sinopharm, la primera dosis a los de 35, 36 y 37 años. Y a todos los que quedaron sin vacunar con ninguna dosis hasta la edad que tengan. Por eso están viendo gente adulta que se vino a vacunar, porque todavía no recibieron la primera dosis por X motivos, o porque no se enteraron, o porque estaban enfermos, o porque no estaban en la ciudad. Y han venido ahora a vacunarse. Hoy aquí están empadronados aproximadamente mil personas. La unidad y la organización presente, junto con el personal policial, el personal de salud, los chicos. Aquí hay estudiantes, gente voluntaria, como bien se dice, voluntaria de los barrios que se han acercado ya hace varios meses y que no siguen acá, no siguen si hay que ir al interior, no siguen si hay que ir a un establecimiento educativo. Hace poco estuvimos justamente limpiando y acondicionando, colocando los bancos, los pupitres, en una escuela allá en el barrio de Norgaún. Así que eso a nosotros nos renueva todos los días las energías, porque sabemos que si hay alguna necesidad, están presentes ellos y como gobierno, como representación del gobierno en la provincia, más contentos todavía porque tenemos muchos hechos a la vista para demostrar que el gobierno está presente. Las vacunas cada vez están llegando a más personas y más jóvenes las están recibiendo, así que nosotros felices. Bueno, ¿por qué decidiste vacunarte? Y por mi salud, más que nada. ¿Es algo que estabas esperando? Y la verdad que sí. Por mí y por mi familia, más que nada, para no contagiarles. ¿En la familia muchos integrantes ya recibieron su primera dosis? Sí, la verdad que mi padre y mi madre sí, ya se vacunaron. ¿Qué genera que los integrantes de la familia reciban ya alguna de las dosis de la vacuna? ¿Tranquilidad? Y la verdad que sí. ¿Pero hay que seguir cuidándose? Obviamente que sí. ¿Cómo te vas ya vacunada? Contenta, muy contenta, muy agradecida. Esta es una bendición, una vacuna de esperanza. ¿Esto lo esperabas? Estaba ansiosa porque con todo esto que estaba pasando, uno tiene mucho miedo. Así que estoy muy agradecida. Te vemos con doble barbijo, bien con los cuidados. ¿En la familia estos cuidados se practican? Completamente. ¿Ya son un hábito? Sí, ya tomamos como hábito, sí. ¿Todos? ¿Los grandes, los chicos? Los grandes, los chicos, todos. ¿Varios miembros de la familia ya vacunados? Varios, todos. Faltaba yo y ahora mi esposo que es 87. Bueno, que lo anunciaron que el viernes se va a poder vacunar. Sí. ¿Ya se enteró? Ya se enteró. ¿Estás contento? Muy contento, sí.